Pámonos, garantes. ¡Gabán, Pámonos! ¡Vámonos, pierda! ¡Vámonos, pierda! ¡Apámonos, pierda! Gracias. Ah, yo quiero entrar. ¿Pensé que hay que entrar? Tú, Ana. Es que se le pasó de aquí, yo no sé qué pasa. ¿Pensé enunda? ¿Vis? ¿No? ¿Era un micrófoly? No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento. Faare lo que nos importa Faare Faare lo que leE Faare lo que sea Faare lo que sea Fue Yo quiero que los camiones de color naranja no se pueden accesar, ¿verdad? Vale. Mira, en donde estabas. Porque, por ejemplo, el que decía CNNI, el de arriba, mira, ponlo y te va a decir bloqueado. Mira ese, ponle OK. ¿Este? Ey. Eh... Te dije. ¿Y este canal? ¿Tienes que adquirirlo? Sí. Y la tarjeta tiene esa formación. Los de naranja no están bloqueados. Están comprando. Son premium. Y ese es CNNI International. Antes de ser gratis, también todos los estamos recalificados, ¿verdad? Nos hicieron bien de lujo. ¡Y ahí sí! Ya se puede. ¡Hulk! ¡Hulk! Pero bien que te dan la programación de los bloqueados para que te pique, luego los, luego los contratos. ¿Cuál? Ahí. ¿Estamos viendo la programación? ¿No? 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 No, ya lo hemos visto que lo pendeja. Aira. Su ministro mamá, a ver, te quité tu piel. ¿También le enchiló a ver? Mira, a ver, ¿quí está lo que es? ¿Ahí? Sí, niño. Buscando mierda. Buscando mierda. A ver, bájale. Pues sí, sí les creo que es pura mierda. A ver, bájale. No, a los insons, que están disponibles. Mira, ahora la pedorra. Bájale, 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 bájale. Buscando mierda. Bájale, 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 bájale. Ahí era Victoria. Bájale. Se pasaron. Bájale. Bájale. Y hoy es miércoles. Bájale. Cabe de Fias Teco Cabe de Fias intensificar Cabe de Fias Cabe de Fias Chau, 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 chau. ¿Bahle? ¿Bahle? Ah, no. ¿Bahle? Es algo raro. ¿Bahle? Aaaaaah! ¿Quieres una verdad que tu? Aaaaaaaah! A ver que v**as quieres... Es que no me vas a saber una vez... Es que es demasiado pozo para tu... Mira! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... A ver, lo desmato? A ver, que te du... Como se le... Gracias. 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 A ver… Ah, este programa lo tenemos hasta en nuestro sistema… Está bloqueado. ¿No? No… A ver… A ver. Sigue le bajando los canales a eso con todas horas. No, pues creo que ya se queda. ¿Y a poco? ¿Nosotros… Si… Si, pues es que la fui directo al satélite, al satélite de MVS. Hora de aventura, mucho más. Como que los graban, ¿no? Amor, este aparato tiene la capacidad de grabar y programar. En video digital, en MPG a lo mejor. No, 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 no. Mi papá tenía el este. Pero por bien poquillo tiempo, ya no lo tiene. Nomás cuando lo tenía en su casilla de allá. En su casilla de Egipto, no se la foto. Ah, era Walt. Ah, Walt. Walt, un pano fuera de serie. Ah, Disney XT. Pongan un... Pongan un canal que no tengamos. Ay, no, no hay. Ah, ya sé. Ay, cómo no. ¡Calla! ¿Ya vieron todos? No le voy a cambiar. A ver, ¿cómo le vieron? Ya, si yo... Le batallí un chingo para... A ver... No lo vas a ver. Mira, si lo mueves, Iba. En el configuramiento tiene mi pie. Iba. Ya, déjalo. No, no. No, no. Ya, no, no. Ya sé cuáles están mal aquí. ¡No! ¿Tienes que estás? No. No, no, no. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Yo me voy a la plaza a ver al camarero. Unos planes. Unos planes. Estaba aquí viendo. Estaba aquí viendo. Pinche hueco. Todo lo que hago es. Yo quiero ir a limpiarme. Yo quiero un link. Cositos. Vierta no lo voy. Cositos, cinco. El es el mi tercero. Se está grabando. Y ese es el segundo líder. Es el subjefe. Yo no estoy en el club. La falla del club. Perfecto, puto, puto. Yo estoy en el club. Ay, ay. Es mi hijo de niña. Aguas, aguas, aguas. Mejor no. Y te dejo que le muevas. Te, 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 te. Hasta allá no. Ya, pues. Nada más ponle jump. O hump. Al que estaba. Como el de anterior o algo. Dejen ahí para ver todos los canales que hay. Son las promos del tema. El HBO no lo tenemos posible. No, es premium. Igual que el Anima. Y el tienen en International. ¿Cómo de qué es premium? Sí, mira. Este, es que estos canales, por ser muy fashion, muy curros, te los cobran adicionales. Alta. Apocalipsis, al final. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si encuentras algo que dice A ver como les va Ah tiene un manual override Es la transición de análogo a digitazo A ver como les va Ascionamos A ver como les va A ver como les va A ver como les va O lo que a mi A ver como les va A ver como les va Pero que invierten en alimento todo aquel material. No, no, no. Hasta nunca, niño, pasó. Ahora sí. No sé que últimamente creo que estás enamorado de esto. Los medios están especiales para ti, pero un punto además de que Bonnie lo haces de ti, es el perfecto para él. Perfecto, nadie es perfecto. ¿Qué no quiere decir que Bonnie lo es su padre? ¿Qué canal? Chanderfo. ¿Y si le sigue subiendo no agarran los de PP? No, 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 no. No lo veía.